Muy buenas gestoneros y gestoneras y bienvenidos a Jumanji, uno de los mazos que más ganas tenía tras de la nueva expansión, si no el que más. Y es que hoy venimos con el sacerdote ladrón, pues reinado tal vez o presidido por la princesa Talanji, ¿no? Esta carta que lo que hace es invocar a todos los esbirros de tu mano que no estuvieran en tu mano, en tu mazo inicial. Por lo tanto, todos los esbirros, por ejemplo, los que nos hayan dado el dispositivo de clonación, el espiritismo, ¿sabes? En plan, si consigamos matar, el agua consagrada, Zola también, el defensor piedra paloma, si el Lumiright nos da esbirros. O sea, te pones a contra y hay un montón de sitios donde sacar esbirros que no sean de nuestra mano y solo tenemos que hacer Jumanji y bajar todos de golpe a mesa. Yo creo que puede estar bastante gracioso. No lo he probado, la verdad, vengo a probarlo hoy directamente con vosotros. Y tengo muchas ganas de, fijaos lo que tengo marcado el picaro del último día aún, porque no he tenido tiempo estos días de probarlo. Y bueno, pues lo que os digo, quiero darle caña con vosotros así en primera persona, ¿vale? A ver qué tal nos sale este sacerdote ladrón nuevo, pues yo os digo que la princesa Talanji. Creo que puede estar realmente gracioso, lo tenemos con la misión. No es necesaria la misión, pero viene bien, vienen 100 combos de la misión, porque además comba bien con Zola también la propia misión. Y bueno, pues como es así ladrón, pues el mazo este sí que es bastante interesante meter la misión. Se le puede meter el DK de sacerdote, se le pueden hacer mil cosas al mazo. Esto cada uno ya como vea, ¿vale? Pero yo lo traigo así, fresquito, y me gusta como lo traigo. ¿Me puede haber quedado eso para completar la misión antes? También me lo puedo no quedar. Vale, escarabajillo por aquí. Pues tenemos curva, eso que no nos lo quite nadie, ¿vale? Tenemos curvilla, entonces vamos a aprovecharla. Vamos a empezar así, facilito. Misión. Uf, porque con mucho de menos ahora me he quedado esa carta que desperdicié al principio, que no tenía que haber desperdiciado ni de coña, pero bueno. Yo qué sé, es que veo cartas ladrón y me llevan. No hay otra. Vale, voy a jugar un clonancio. Clonancio que me cae bien, el bueno. El bueno de clonancio ahí en mesa y impone, parece que no, pero es un 2-1 que impone. Dentro de los 2-1 los hay que no imponen y los hay que imponen. Pues este es de los que imponen. Vale, ¿pegaremos a cabeza? No sé, puede ser una opción. A ver qué ocurre. Probablemente nada bueno, pero aún así vamos a pegar, venga. Una congelante. Oye, ni tan malo, ¿eh? Podría haber sido peor. Vale, vamos a tirar Lumi Raíz, curioso, a ver si nos da alguna pistilla. Lo llevamos también con camaleonidas, esta sí que es puro postureo. Cada uno con lo que pueda, buenamente. Y parece claro que lo que lleva es el multidisparo o la hidra de cuervo. Yo me quedaría con el multidisparo. Si alguno se lo estaba creyendo, tenía que estar flipando, nada. En verdad es monstruo errante fácilmente, ¿no? En cuanto hemos visto que lleva por secretos, pues podemos llevarnos esa información. Vale. Vale. Y probablemente juegues estos 2 este turno, ¿eh? Y dejemos la misión ya con 3. Ok. Me lo está poniendo como para que le tradee. Yo no lo voy a tradear. Perfecto. O sea, hay veces que el olor ya se desata, ¿sabéis? Y os me olía que me estaba poniendo para que tradee. Ahora es cuando me juego un maestro de canes y ya no tengo nada más que hacer y le tengo que tradear más mal que bien, porque le habría dejado un turno más, pero vaya. Lo va a tener. Vale. Pues aún habiendo olido, nos vamos a comer cosa fea. Vale. Hombre, tenemos aridos por ahí. Yo le voy a dejar a él. Yo qué sé. Tengo doble al arido. Yo sé tal vez de bajar. A ver, voy a probar. Venga, a ver qué pasa. Pueden ser o serpientes. En principio tampoco puede ser nada muy grave. O serpientes o cobra. Tampoco debería haber más opción. Serpientes. Vale. Con el al arido se van a quedar muy bien las serpientes. Vale. Y un acaparador que yo creo que hace que nos curve con acaparador. Y yo metería el monstruo. Y todavía quedan un par de turnos para el al arido, así que le voy a ir tradeando a las serpientes. Venga, ¿por qué no? Yo creo que están muertas de aquí a otro turno. Qué curioso. Misión con secreto. Qué bonito queda. Ahí la misión en el centro y el secreto al laete. Yo os digo, con doble al arido no hay ningún tipo de problema. 4 de 7. Sería 5 de 7 por aquí. Incluso podríamos forzar el 6 de 7 con Zola si fuese muy, muy, muy urgente. Que no debería tampoco. Pero bueno, a ver si muere eso. Con un esbirro de ataque 3 que nos dé. De ataque 3, perdón. Coste 3 seguro. Guau, no muere, pero es un buen esbirro. No muere, pero sobrevive. Curioso. No contaba yo con eso. Y nos entra esta carta que al principio desperdicé y ahora me ha vuelto a entrar. Me ha perdonado. Vale. Bonita carta hasta que me ha entrado, eh. Yo voy a tirar por aquí. ¿Hemos completado misión? No. Pero la vamos a completar. Que si se volvía a pegar aquí a ver qué pasaría. Vale, ahora es la cobra. Pues a ver si no cobramos mucho. Y el alfazaque. Y yo creo que queda bien. Misión completada, gente. Misión completada. No es poco, eh. No es poco. Tampoco es mucho. Es lo que es. Entonces, vamos a ver. Por ahora va muy bien. Me doy por contento como empezó la parte. Ahora hay que robarle cartas a él, chicos. Que por ahora cartas de robo en plan el oráculo, los dispositivos, el espiritismo. Justo se nos han caído las cartas de robo. Un Loomirais sí que hemos obtenido. Que nos ha dado ese secreto que también nos ha venido. Pero quiero más robo, ¿vale, chicos? Cartas que no estuvieran al principio en nuestro mazo. Oye, pues a Mara nos la puede bajar también la princesa. Habrá que tener cuidado para bien o para mal con eso. Y bueno, pues por ahora las demás cartas que tenemos en la mano sí que son cartas nuestras. Así que es a Mara la única que no empezó en nuestro mazo, se podría decir. Vamos a ver que vamos a robar un par. Bien, buena es. Buena es también. Dos cartas de robo, me gusta. Y poco al harido, pero no hay ninguna presión para jugarlo, de hecho. Vamos a empezar por el Loomirais. A ver qué ofrece. Qué bonitos estos mazos ladrones. Ya sabéis que me encantan. No me gustan, me encantan. Yo imagino que el matar. Ahí estamos. Y vamos a seguir yo creo con el dispositivo. A ver qué viene. Aquí puedo elegir, ¿no? O sea, no tengo que adivinar nada. Hombre, el horror no entra mal ahora mismo. Y sobre todo luego por si jugamos con el tema de la legendaria, que por ahora no la tenemos en mano. Por cierto, puede venir también siendo algo más gordos. Que las otras dos son tan pequeñitas que no me dicen mucho. De hecho no me dicen nada. Vamos así. Vamos así a ver qué pasa. Que ese oráculo nos da también otra carta al rival. Y ya os digo, con doble alarido en mano, se juega bien. Se juega bien con doble alarido en mano, coño. Así debería ser. Turno 7, turno 8 que viene ahora, doble alarido en mano. Así sí. Vale, muy buena carta. Una carta que tiene así en vestir y hidra siempre es muy buena. Y tal vez no esfuerza jugar un alarido. Tal vez no. Yo qué sé. Podría tirar con esto. Eliminando aquí. Claro, pero este ya es de otra... Podría hacer un apaño para aguantar un turno más ese alarido. Yo creo que es lo suyo, de hecho. No tirarlo tan fácil. Yo creo que lo suyo es este, ¿no? Hemos lanzado ya unos cuantos, ¿no? Ahora es cuando me sale a coste 10. No, pero yo creo que alguno hemos lanzado. 8. Bueno. No muy barato tampoco, pero hombre, mejor que el dragón. Yo creo que sí que era. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y aquí tengo la duda un poquito en qué tradear. Yo sería tradearle, tradearle... Venga, la cobra le vamos a tradear. Un poquito con dudas entre la cobra y el 2-2, lógicamente, era la duda. Comemos solo 2 de año este turno, se supone. Con ese dragualcón. Y, oye, ni tan mal. Ni tan mal. Y tenemos combo de amar a Zola en mano. Tampoco pasa nada por comer daño, coño. Si es que yo juego aquí atontado, pero no pasa nada por comer un poquito de daño teniendo lo que tenemos en mano. Leches. Bien. Vale. Y vale. Bueno, pues ahora sí que se pone la cosa un poquito más tal vez para el alarido, ¿eh? Ya tal vez se acabaron un poquito las tonterías y el alarido debería venir. Con lo que venga luego por su parte, pero teniendo 2, me voy a curar en salud. Voy a gastar uno. Me voy a curar en salud también aquí. Esto sí que es curarse en salud, de verdad. Y vamos a quedarnos así. Que empiece de nuevo con la mesa. Yo lo veo claro. Y vamos a ir viendo porque ya sabemos que al tener el DK de cazadora equipado, es un... Lógicamente es una presión constante, pero me parece una partida preciosa, ¿eh? No sé si favoritos. No diría yo que favoritos, pero me parece una partida preciosa. Sumamente preciosa. Qué bonito. El pollo. Qué bonito. Me ha traicionado. Yo lo llevo en la cabeza y él le lleva en la mesa. Me cago en la leche. Traición. Traición, polluela. Mira, vale. Vamos a ver. Pues tal vez sacrificar el matar este que llevo por aquí. Hombre, esto puede estar bien también. Matar y arzobispo. Y intercambiamos mazos. Es que yo creo que me interesa robar antes Talanji y luego ya arzobispo. Quiero pensar yo. Va a ser matar. Este no era nuestro mazo. Este en verdad es que tampoco me interesa mucho bajarle. Coño, si es que igual tenía que haber cogido el dragón. No, pero a ver. Para el dragón el 7-8 está bien. Voy a intentar mentalizarme para no bajar lo que no tengo que bajar. Que es lo que no empezó en nuestro mazo. Para hacer el combo lo más bonito posible. Letra de aquí. ¿Me quedan últimos alientos por robar? Pues cuento 1, cuento 2. Bueno, cuento 2. He bajado 2. Así que bien. Deberíamos robarnos ya los 2. Este no es último aliento. Esto es grito de batalla, lógicamente. Me cago en. Qué miedo. Vale, hay que tener cuidado, eh. Porque es bastante daño el que tiene. No me termina de agradar. Imagino que jugar a Mara es demasiado pussy. Pero no me termina de agradar todo el daño que puede tener en este turno. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Por empezar por algún lado. Vale, explosiva. No está mal, eh. Porque en verdad lo que quería era ver quién me entraba de ahí. Son 10 justos. Así que está perfecto. Vale, Talanji. Vale, ya tenemos lo que veníamos buscando. Se podría decir. Pues yo sí que soy de jugar a Mara, tal vez, eh. A Mara, Zola. Me siento bastante bajo de vida. Iba a ser a Mara, Zola. Y pa'lante. Podemos rematarlo con un acaparador. Me parece bien. Sí, no. Un estado perfecto de cartas en mano. Clavao. Regalamos, lógicamente, el trade de a Mara. Si él lo quiere coger con el 8-6. Pero... Ok. Algo había que hacer. Y ya os digo, teniendo a Zola, pues gastar a Mara es no gastar nada. En verdad no gastar nada. Y me quedan por robar los dos espiritismos. Que me apetecen bastante. Me quedan también por robar las dos aguas consagradas. Ah, no. El agua consagrada. Solo he metido una al final. Solo he metido una. Que tenía dos pensadas. Pero al final... Bueno, esto qué bicho es, eh. 9-9. Eso hay que hacer algo con ello. Más pronto que tarde. Bueno, igual tampoco tan pronto. ¿Qué jugamos este turno? Esa es la cuestión. Y sí, le copio todo el mazo con... Ahora que ya tengo esto con este tío y... Por los esbirros que lleve, me los voy llevando a la mano también. Uf, lo que pasa es que esto tiene viento furioso, eh. Con esto hay que tener un poco de cuidado. Si no tuviese viento furioso, me da más igual. Vamos a ver qué pasa si está con cabeza. Pues no hay menos. No ha pasado nada. Como os digo, carta fea donde las puedo ver, no me termina de convencer para nada. Voy a optar por hacer así, sí señor. Y me lo quito, ¿sabéis? Es una carta peor bestia que esa no me va a sacar yo que dentro de la partida, ¿sabéis? Por eso lo hago. A ver, podía haber esperado colestría colectiva. Pero es que son 18 daños los que comían. 18, media vida de 40. Una burrería. Le está sacando bestias muy chungas, eh. Muy, muy chungas. Muy peligrosas y hay que tener cuidado con ellas. Pero bueno, por ahora estamos cómodos. No hemos lidiado bien con todo. Podría bajar esto, pero quiero hacer un buen Yumanji. Quiero gritar Yumanji con vosotros. Vale. A ver qué viene. Un arco. No es malo. Tampoco es especialmente bueno. Joder, me bajo otra bestia dura, eh. No hace más que bajarme cosas chungas. Igual hay que sacrificar este, eh. Lo que pasa es que espérate tú que me sirva para el trade. Yo creo que este es arzobispo. Esto puede estar muy guapo, eh. De este área vamos a depender. Que es lo que nos queda. Vamos a tirar sombras por ahora. Yo creo que el espiritismo no es muy bueno. Voy a coger otra área de estas. A ver qué pasa. Joder, esto está guay. Es que esto está guay, coño. Pero para el turno siguiente. Arzobispo este turno. A ver si lo tradea, si pasa de él. Me interesa, eh. A ver, son nueve de año, eh. No es dieciocho que eran antes. Sabéis, en plan, me tranquiliza mucho. O un poco, por lo menos. Qué miedito. Vale, pues otra, otra gorda. Eh, cae seguro el área. O sea, el área es caída segura. Para que se maten. Se matan, ¿no? Nunca la he jugado obligado a caer birro a atacar a otros birros aleatorios. Yo creo que no debería de problema. Salvo que eso sea congelante y le congelo a los suyos. Que no debería pasar nada, ¿no? Vale, adiós. Seguimos. Importante. Vale, sabemos que tiene en mano esto. Ojo, he quitado la info que nos va dando. Voy a tirar esto por aquí. ¿Cuál me gusta? Pues hay que tener en cuenta que es para que no lo baje. Tal vez el Leoc. Porque lo quiero para que me lo baje. Y será arma... Hostia. Con lo que no contábamos. Esa no me la había enchivado. Voy a pegar a cabeza, a ver qué pasa. Va a salir el monstruo errante. Que es así que me la había enchivado. Y sale un 3-4, ¿eh? Nos duele ese 3-4. Nos duele mucho ese 3-4. Hay que tener en cuenta que tenemos una Mara. Igual me lanzó con Talanji ya, ¿eh? Igual es suficientemente buena. Igual es suficientemente buena. ¿Qué me baja? Pues este. 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 Podemos hacer una Talanji. Aunque sea por la risa. Es verdad que pierdo la curación de Mara, ¿eh? Que no es ninguna tontería. Pero yo creo que va a caer Talanji, chicos. Va a caer Talanji. Pos jugar esto previo. De hecho, venga. A lo grande, coño. He venido a jugar. Y esto me da un trade que lo flipáis. ¿Por qué no? Y... A pastar. Vamos a ver qué viene. Yumanji, gente. Yumanji. Como os digo, no me curo. Pero es suficiente. Que no sea congelante eso. Voy a pegar aquí. No es congelante. ¿Y cuál le elimino? Pues imagino que el mosquito. Yo qué sé. Me cae peor. Vale. Imagino que está bien. Imagino que está bien. Buena mesa le hemos plantado. Y el cazar en principio arias no debería tener. Veremos. Veremos cómo sobrepone. Pero me ha gustado. Me ha gustado el primer Yumanji. Ya había suficientes cartas. Es verdad que yo, por ser perfeccionista, podía haber esperado un poquito más. Pero que lo que había era suficiente. Ya lo creo yo que lo era. Y de hecho es que si pegamos full cabeza difícilmente va a aguantar. Veo cartas de mucho, mucho ataque. Tenemos un arma en mano. Tenemos un rastrear que nos podría dar daño. Así que vamos a ver cómo se las apaña. Pero esta primera partida me parece preciosa, chicos. Pero preciosa. Ya hemos conseguido el objetivo, supuestamente. Si conseguimos que esto cierre así encima, pues con victoria. Si no es con victoria no pasa nada. El objetivo está cumplido. Quiero bajar un Yumanji chulísimo. Y vamos, a mí por lo menos me lo ha parecido. Vale, contaremos daño. 8, 6, 16, 21, 24. Hablamos de unos 29 daños. Sin contar el secreto. ¿Vale? O sea, unos 29 daños sin contar ese secreto que nos puede quitar algún daño más. Por ejemplo, si es una explosiva nos corta este daño. No obstante, yo creo que la jugada es a cabeza. ¡Hostia! Claro que el rastrear no era un rastrear. Claro, es un matar. Hemos evolucionado algo mejor. Yo creo que esto es cabeza. Voy a pegar con este primero. No sé por qué. Me cae bien. Vale, monstruo errante era. Pues esto va a ser letal. Se mire como se mire ya, gente. Con ese yo creo que lo hemos hecho porque había suficiente daño. En mi cabeza por lo menos lo había. Así que si lo hay en mi cabeza, lo hay en mi mesa. Por eso lo dije el 3-4. Porque en principio si nos lo paraba con eso, nos daba. Lo malo hubiese sido una explosiva. ¿Sabéis? Que la explosiva hubiese sido muy dolorosa. Imaginad. Podría haber atacado con el 2-4. Sí, pero el 2-4 me estaba dando mucho daño. Y si el 2-4 me lo hubiese matado un esbirro 4-2, por ejemplo, que hubiese salido suyo. Igual no hubiésemos llegado letal. Entonces me ha gustado el primer Jumanji. El segundo Jumanji. Quiero Jumanji. Cómo me gustan estos mazos ladrones. Y más si de repente es todo así en golpe. Y más si para más y un río el rival no tiene áreas. Como es el caso de un cazador. Que en principio no es uno de los rivales que más áreas tenga. Porque es un mago y te lo tiene ahí todo frito todo el rato. ¿Sabéis? En plan que si ventisca. Que si no sé qué. Que si no sé cuál. O un paladín. Igual la consagración. Y va y va. Pero el cazador no vamos a engañarnos a buen rival. O un guerrero. Pues camorrita. Y te baja un poquito todo lo que estaba bien. Pero en este caso ha sido una pasada de primera partida. Insuperable yo creo ya. ¿No? Madre mía. Cómo hemos ido aguantándole. No sé qué. No sé cuál. No sé qué. No sé cuál. Y ahí finalmente ese Jumanji. Que ya lo pedía la mesa. Me lo estaban pidiendo ya gritos en plan. De que ha arribado o nunca. Y han ido todos ahí en vestida. Ese encima. Esa hidra. Nos vino muy bien también. Esa hidra que conseguimos sin extremis. Qué bonito. Qué bonito la verdad. Me gusta este nuevo mazo de sacerdote ladrón. Coña. A ver si le voy a coger más cariño que al pícaro ladrón. Me está gustando. Siempre tenía un poquito yo por encima el pícaro ladrón. Respecto al sacerdote ladrón. Algo personal. ¿Sabéis? En plan de gustos. Pero claro. Es que el pícaro tenía test. Y esto no tenía nada. Y ahora con Talanji. Me ha gustado. La primera me ha gustado mucho. Pero que mucho. Qué bonita. Coño. Es que era como el empujón que le faltaba al sacerdote ladrón. Porque si no nosotros íbamos aguantando. Pero no encontramos a wincondition. Y la vamos a encontrar en Talanji. Por lo menos en esta partida. Ya os digo. Si le queréis meter el DK a otro wincondition. Bienvenidas sean. Pero. Wow. Yo voy a tirar de curva un poquito por aquí. Nada con último aliento. Me parece muy apañado Ciliac. Siempre lo es. Entonces vamos a tirar de él. Además que es legendario. Impone. Y este turno. No sé. Espiritismo vale para uno mío. Sí. Interesante. En principio no hay ninguna restricción de que valga para uno mío. Así que. Valdrá. Sombritas también por aquí. Wow. Hombre. Si se le echan a mí algún embirro. Es que me gustan los dos. Para echárselo este turno. El espiritismo. Tal vez sea más de sombra. Sombra es espiritismo. Está bien. Y yo creo que me gusta un poquito más el defensor. Yo creo. Aunque este me ayuda para la misión. Pero la misión parece que no va a ser lo que va a declinar esta partida. Al menos no por ahora. Este me gusta. Y lo voy a jugar ya. El espiritismo me lo voy a guardar para luego. Ya sabemos por dónde va. Estoy pensando si esto llega a cierto punto me puede dar la partida. No lo sé. Pero por si las dudas. Las otras no me gustaban. ¿Por qué lo que hace es cambiarme el mazo? ¿Me da una carta para volverme? Por lo que pueda pasar. Aquí jugamos todos a cambiar mazos. A cambiar mano y a cambiar mazo. Coño que me asusto con la pata del pavo. A cambiar mano, a cambiar mazo y a cambiar todo. Entonces veremos lo que pasa. Madre mía. Tres legendarias diréis. Joder. Vas montado en el oro. Sí. Pero solo esta es mía. Las otras dos son sacadas de... O de él. O de la vida. Como la que hemos sacado el defensor. Encima pues... Bueno, 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 bueno. Se me está poniendo la cosa... Esta partida... Se me escapa de mi poder. Para que entendáis lo que quiero decir. O sea... La responsabilidad me puede en esta partida. Porque es como una partida en la que voy a tener que hacer mazos de cosas para ganar. Y a ver si la vas a hacer. Porque yo, por ejemplo, nunca he jugado a este mazo de druida. Así que en ese sentido estoy cojo. Bueno, parece evidente. ¿No? En plan, salvo que sea muy buena en el medio. Que la verdad es que no la leo y no la conozco. Y podría haber sido muy buena. Pero no. No ha sido el caso. Para robar otra cosa... Espiritismo aquí. No sé. No lo veo necesario. Es que espiritismo puede ser una burrería, ¿eh? Cuanto me juega en el combo. Madre mía. Madre mía. Qué chulada. Él tiene una buen condivión. Si se la jodemos, le hemos ganado. Y para joderse, solo hay que devolvernos nuestro mazo aquí. Y hay que tener cuidado con no llenarnos demasiado la mano. Porque luego se nos queman cosas. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Es una partida que hay que jugar con la mano ligera. ¿Vale? Por ahora nosotros somos un rival comodísimo para él. Comodísimo. Porque claro, él quiere un rival así. Que no le meta presión. Que llega turno tal. Y de repente turno tal. Pa, pa, pa. Adiós. Vale. Claro, y aquí otra cosa que voy a tener que valorar ahora. Dentro de más bien poco. Es si me renta. Eh, jugar. Arzobispo. Le copio su mazo. Y le puedo copiar cartas que me vengan muy bien a mí para devolverme el mazo. Pero hago esto más gordo. Nah, pero esto va a ser más gordo siempre. Nah, si me renta jugar arzobispo. No hay drama en jugar arzobispo. No hay ningún drama en jugar arzobispo. Porque esta vez la victoria no está tanto en Talanji. Sino en el propio ladrón de intentar robarle sus cartas para fastidiarle el combo. O así lo veo yo. Vaya. Vale, naturalizar. ¿Me quemo una carta? No. Con eso no vaya. Igual tiene pensado que lo tengo a lo naturalizar. Naturalizar. Ah, sí, sí me quemo una carta. Porque eso también roba. O sea, en cualquier caso es un naturalizar sumamente extraño. Vale. ¿Por qué tan pronto? Vale, es verdad que no voy a poder recuperar mi mazo. O sea, él quiere mi mazo. ¿Y qué va a pasar con Talanji? Me perdió. Me perdió porque yo no me esperaba... Yo no me esperaba que esta situación se diese en esta partida. Está claro. Pero no me esperaba que esta situación se diese tan pronto en esta partida, ¿eh? Las cosas como son. ¿Lo he hecho para que no complete yo la misión? No sé. Por algo lo habrá hecho. La próxima carta a la que vamos no debería ser nada especialmente grave. Creo. Y bueno, si echamos de menos nuestro mazo siempre lo podemos recuperar con esto. Que por ahora no va a aparecer, pero igual en un rato es conveniente. ¿Qué coño? Hay que tener cuidado. Porque puede que me juegue la carta que invoca una copia, la última carta que has jugado. Yo me entiendo. Mirad, esto... Por lo que pueda pasar. Voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Como os digo, esa jugada me parece interesante por lo que pueda pasar. Y voy a ir jugando últimos alientos. ¿Vale? Y por ahora con el arzobispo no la voy a tomar. Esto va a ser una locura. De bailes de mazos, chicos... Brutal. Pero brutal. Que no consiga el otro de estos. Porque si consigue otro de estos voy a estar jodido. Como os digo, ¿el tiene alguna carta por invocar? Yo creo que hemos hecho muy bien en copiar esto. Ya veremos cuando le queremos dar uso. Pero yo creo que en cualquier caso hemos hecho muy bien en copiarlo. Claro, la cuestión es que no lo puedo copiar con azalina. Mierda. Le doy una carta. Salvo naturalizar. No sé. Tenerlo aquí me da su tranquilidad. Aunque ahora mismo no tenga... No tenga cómo. ¿Sabéis lo que os digo? Ahora mismo no tengo cómo aplicarlo. Pero me da una tranquilidad. Y él no se espera que nosotros tengamos azalina. No sé. Qué locura máxima. Vale. Ok. Y ok. Os digo, ¿eh? Locurote. Le ha gustado nuestro mazo. No sé. Se ha venido con nosotros. Yo estoy un poco desfigurado esta partida, ¿eh? Pero desfigurado en el sentido bien. En el sentido de qué pasada. A ver qué hago yo con esto. Porque de esto que... Hombre. Yo puedo ser bueno o malo. Pero me gusta por lo menos tener una... Conciencia de hacia dónde debe ir la partida. Para ganar. Pero es que en esta partida no la tengo. ¿Sabéis? No tengo claro cuál es mi win condition. Que se diría. Pero que para nada. Hombre. Si él se pone a full de cartas. Y nosotros metemos toga floga. Eso seguro que es un buen momento. Para jugarlo. Eso está claro. Ha jugado esto, ¿verdad? Pues yo voy a meter ya a Zoispo. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Vale? Le copio su mazo. Que quiero que vuelva a tener algo de mi mazo. Coño. Que ha estado feo eso que me ha hecho. Tres. Dos. No quemamos carta. Importante. Dos. Y mirad. Esto me entra. Tampoco quemo carta por ningún lado. Yo no. Lo malo es que claro. El ahora sabe que tenemos otro toga floja. Y él tiene una zalina. Me cago en... Es que es lo que os digo. Esto es muy abstracto. Es arte abstracto. Muy abstracto, ¿eh? Ni Picasso entendería esto. Me cago en la leche. Surrealismo. Porque... Claro. El ahora... Si tiene a zalina... Pero nosotros tenemos otra zalina. Y eso no lo sabe él. ¡Qué burrería! Claro. Y yo sé que en cuanto me copie mi a zalina... O sea, mi mazo... Él tiene esto. Entonces ahí... No sé. Qué burrada. Porque así me llevo yo a zalina. Por ejemplo. Yo qué sé. Esto va a ser una copia de mazos infinita, ¿eh? Infinita. Qué pasada. Vamos a volver a romper Hearthstone, gente. Vamos a intentar meter caña. A ver qué sale. Pero esta partida tiene pinta de estas... De que ni van pa' lo ni van pa' otro. No saben nunca pa' dónde va. La misión todavía no está completada. Que eso hay que tenerlo en mente. Pero bueno. Que tampoco parece que haya prisa, ¿no? La presión que nos mete él de cara a completar la misión es nula. O sea... Podemos ir con toda la calma del mundo. Y... Madre mía. Que no sé cómo orientar esto, ¿eh? Lo que os decía. Vale. Me pongo chapita. Vale. Ok. No muy grave, pero... Nada. No lo veo grave, nada de lo que ha jugado. Vale. Vamos a completar la misión. No hay problema, ¿no? Creo que no. Vale. Perfecto. Eso sí. Han salido cartas que nos dan robo. O sea que hay que soltar lastre en cuanto a cartas de mano. Estamos en nueve. Esto me da robo también. Vamos a ver. Por aquí y por acá. Esto me da robo también. Y me quemo cartas de todas estas al turno siguiente, gente. No quemarme cartas al turno siguiente es una utopía que no concibo. Voy a tirar esto por quemármelas menos. Pero al turno siguiente quemo cartas. A ver, de tomo vamos 27 a 11, ¿sabéis? O sea, en cuanto a cartas de ahí, vamos bien. Y claro, necesito otro toca floja para cambiarme el mazo. Y yo creo que ya no lo debería poder conseguir. Salvo con alguna carta ladrón nuestra. Hostia, un camaleónidas. No me jodas. Igual debería tirar esto. Joder. No, claro, pero si lo tiro la cago. No, no, no. No, 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 no. No lo debo tirar en ningún caso. Creo. Me cago en. Esta partida se va a ver infinita, gente. Se va a ver infinita. Pero no nos podemos rendir. Hay que jugarla como partida infinita. Y a ver si conseguimos ponerle un cierre. Me sé esto. Me pasó yo una vez en una partida contra el chamán. Algunos acordaréis por el canal. Son partidas muy divertidas, muy buenas, que al final Hearthstone puede acabar dando incluso empates y pasan X turnos, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros vamos a jugar fuerte. Yo ya no sé qué tipo de mazo me llevo, pero es que me apetece, ¿eh? Me está apeteciendo. Pero claro, él me copia el mío. Bueno, el caso es que esto no llega a... Por más que él quisiese que llegase a fatiga, que de eso va su mazo, él no llega a fatiga a esta partida de ninguna de las maneras. Pero que de ninguna de las maneras va a llegar a la fatiga a esta partida. O sea, aquí no llega a nadie a fatiga. Nos hemos instaurado en el no fatigueo. Es que esto es una mierda, porque encima no hay la copia. Nada, en verdad no quiero. ¡Quiero esto! Sin duda. Bueno, sin duda. Había cosas chulas, pero sin duda. Me viene bien para espiar un poquito y para ver qué tiene. Me viene absurdamente bien esa carta. Y lo suyo sería, sí, sacar cartas para no quemarme tanto, que sigo en el ar de quemarme. Pues esto por aquí no es el mayor valor del mundo, pero es el que le podemos dar ahora mismo. Cabeza, cabeza, cabeza. Y para bajar este que no dan o nada. Pues voy a curar ahí, por ejemplo. Yo qué sé, estamos en 31 de vida. Tampoco creo que haya necesidad de curar la cabeza. Vale, sigue avanzando. Yo os digo, preparaos, porque probablemente esta es la última partida que echamos en el vídeo de hoy, pero va a ser de estas bonitas. Vale, bien. Difícilmente no nos llevaremos mínimo un empate. O sea, pero mi planteamiento es, ahora que ha estado encima tan de moda el ajedrez, ¿no? Que eran las finales de los mundiales y al final todas tendían al empate. Creo que hubo como 11 o 12 empates consecutivos. Pues yo voy a poner todo lo de mi parte para que no haya empate. Pero claro, siempre cubriendo un poquito el culo de que no haya derrota. Tampoco somos tontos, ¿sabéis? Pero voy a jugarla. ¡Qué capullo! Y no me va a dar nada mejor camalonías que esto. Y si lo juego, ¿quién ha empezado mi mazo? Joder, claro, pero pierdo esto. A ver, lo pierdo relativamente. ¡Joder! Hombre, hay varias cartas que han empezado en mi mazo, pero son un poco mierda. No, 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 no. Hay que perfeccionar. Y necesito un alarido o algo así por lo que pueda hacerme él, ¿eh? Joder, en condiciones de robar estoica. Si estás hasta el culo de cartas, carri, y esto te da robo, esto te da robo. Madre mía. Tenemos la mano más chunga del mundo. Voy a sacrificar este. Quiero jugar la peste, claro, pero... Tengo que echar... No, no puedo jugar la peste con más cosas de las que de ahora mismo porque no me quiero quemar carta. Quiero jugar la peste, pero antes de que haya muchas pestes prefiero no quemarme carta. Ok, y hemos salvado la situación de quema por ahora. Mira, eso es positivo siempre. Vamos a curar aquí. Para darle valor, un esbirro 4-1 tiene poco valor. 1-4-3 ya tiene algo más. Es verdad que con la cara me lo puede traer, pero bueno. Como os digo, sabemos que tiene a Jumanji en mano. Y no es algo que agradezcamos demasiado. Hombre, siempre nos caería este recurso, ¿sabéis? Como área apañada. Pero lo suyo sería encontrar al arido. ¿Hemos jugado al arido? Yo creo que no hemos jugado al arido. Ya no me acuerdo si metí solo un arido en el mazo. Estoy perdido. Pero como para no estarlo. El deck tracker se va a volver loco esta partida. No nos podemos fiar del deck tracker yo creo esta partida. ¡Hostia! Y si le juego a toga floja y se quema eso, desde luego es ahora o nunca. Vale, no va a ser ahora. No va a ser ahora. Al final me ha bajado mucha mesa. Vale. Puedo jugar el área, pero claro, me quedo sin el área. Es lo que tiene jugar el área, que te quedas sin el área. Como os digo, no me da por uno. El tema toca floja. ¿Y si le copio su mano? Estoy muy incómodo con mi mano. ¿Por qué no le copio la suya? Claro, igual me quedo sin área. Esa sería... ¡Uf! Esa sería faena. No, no, no. Yo creo que hay que jugar este área. Pero claro, como la vuelta me juegue lo que me juegue, me puede hacer mucho daño. Y claro, lo de cambiar mi mano con la suya puede estar bien, pero justo este turno no. ¡Hostia! Cambiar mi mano con la suya es perder a Mara. No, ni de coña. No lo valoro, no lo valoro. No lo valoro. Me quedo con mi mano. Yo creo que os iría a dejarlo todo pues para que muera. Obliga a caer es birra, atacar otro es birra aleatorio. Eso implica matar a este y hacer un daño aquí. Y así todo muere con todo, yo creo. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Veremos lo que viene a la vuelta. Esperemos que no sea muy grave. Vamos a hacerlo así. Pan. Y pan. Ok, cae todo como teníamos previsto. Y sombras no es ninguna tontería de cara a encontrar al arido. Pero no hemos venido aquí buscando una sombra, gente. No hemos venido aquí buscando... Me cago en. ¡Otro! ¡Otro! Yo con camaleonidas es que no puedo. Necesito muchos. Vamos allá. Locurote de mano. Yo ya no sé lo que es mío, lo que no es mío. O sea, estoy bastante perdido, gente. Pero que bastante perdido. Me cago en. Me quema dos cartas, eh. Que no son pocas. Buena la primera que entra. No mala la segunda. A la mierda la tercera. Y yo voy a tirar de Jumanji, eh. Antes de que lo haga él, lo hago yo. Y si hay peste y peste. ¿Qué me baja? Esto, esto. ¡Guau! El 40-40. Pero está bien. A ver, ¿puede ser más ambicioso? Sí, pero... Hay suficiente con un 5-5, un 3-3, un 8-8. El propio otro 3-3. A ver qué me dan los camaleonidas. Tengo mucha curiosidad por ver qué me dan los camaleonidas. Que igual me quitan las dudas. Claro, lo que pasa es que va a tener un alarido. Pero bueno. Pues nos la volvemos a llevar al mazo. Mejor jugar que no jugar. Siempre se dice eso, ¿no? Me lo acabo de inventar, pero bueno. Pero voy a jugar el... La de aquí. Hostia, y tengo combo. A ver qué viene. No es poco, eh. ¿Y qué copio? Porque está claro que el espiritismo lo vamos a jugar. Lo voy a jugar, lo voy a jugar, lo voy a jugar. La cuestión es que copio. Amara no está mal. El que cambia los mazos. El que cambia la mano. Esto te cambia la mano, ¿verdad? Yo no sé qué hacer. Yo llego a este punto, me he vuelto loco. Y me queda a mí un... ¿Qué me queda a mí? Es que no sé en qué me queda a mí. Esto es una pasada. Me quedan 19 cartas, que es media partida. Así que no me voy a preocupar por la fatiga. No por ahora. Como los grandes, coño. Al ataque. Que puede que se pierda, ¿eh? Pero si la pierdo, que sea por jugar al ataque. Vamos allá. Ya os digo, un alarido me quita todo. Pero bueno, me lo meto al mazo. No son malas cartas para meterme al mazo. Ninguna de las 3, 6, 8 cartas que hay en mesa son malas cartas para meterme al mazo. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Me caguen. Me caguen. Qué bonita, ¿eh? En cualquier caso, qué bonita. Al final tenemos todo legendario en mesa. Qué chulo. Todo lo que hay en mesa nuestra es legendario. Qué bonito. Bien. Y a ver qué juega la hora. Vale. Pues nos lo prepara. A ver dónde chocan, ¿eh? Porque no está claro que se limpie todo. Vale, va a ser que sí. Bueno, no todo. No todo. Ahora sí. Vale. Esto va a ser una infestación mítica. O sea, es turnaco de infestación muy bueno. ¡Hostia! ¡Cojonudo! Ha pasado de ser muy bueno. Bueno, el harido. El harido me da una tranquilidad interesante. Pues no sé. No sé si es lo que busco, pero es lo que encuentro. Pues ahí queda. Para mejorar combos. Hostia, pero es que esta me baja gratis con este. Es buena mesa la que hemos planteado, ¿eh? Yo creo que la estrategia de estar yendo al ataque no está yendo del todo mal. Al final la que vamos a plantear es una buena mesa. Tenemos una carta defensiva que mientras la tengamos nos podemos lanzar al ataque como locos. Y ya os digo, esto al final no va a llegar a fatiga. Lo va a parar gesto antes de que esto acabe, ¿eh? Creo que son 40, no sé cuántos turnos. Son unos 40 turnos. Y no llegaría a fatiga en ningún caso. Entonces no llevo la cuenta de los turnos que son. No llevo la cuenta de los turnos que quedan. Pero ya os digo yo que esto no llega a fatiga. ¡Qué partidaza, coño! ¡Qué partidaza! Con mayúsculas. Vale. Vale. Somos fuertes. Gestoneros, gestoneras. No hay miedo. Perfecto. Se ha tenido problemas para limpiarme. Eso es que no tiene cartas de limpieza. O eso aparenta. Bueno, voy a jugar con esto. Depende de camas leónidas. Depende de varias cosas. Hostia. ¿Qué combo? ¿Qué estúpido de combo me acaba de hacer? A ver, es que... Bueno. Bueno. Yo voy a ser de nutrir. ¿Nutrir? A ver, es que bajar esto es solo traer esto. Se me ha quedado pobre. Sí, voy a ser de nutrir. ¿Está bien, no? Sí, yo. ¿Tres? Sí. No, no está bien, no está bien. Vuelvo atrás. Nueve tengo. Pues nada, tengo que hacer primero el daño. Nutro 3 y aún así me puedo quemar. Pues peste. Peste, no quiero quemarme cartas. Al final estoy robando mucho. Me está empezando a dar miedo esto de robar tanto. Me estoy volviendo demasiado agresivo. Él sabemos que tiene en manos una infestación. Él está cagado. Se ha venido a jugar y no se ha esperado una partida de este estilo. Yo le noto cagado. Nosotros estamos jugando a lo que podemos. Pero por lo menos, yo qué sé. Yo ya me quito un poquito el peso encima de la locura de partida. Yo creo que estoy, entre comillas, acostumbrado para lo que se puede estar a jugar este tipo de partidas. ¿Vale? Pues ok. No tenemos nada contra eso. Me da, en cierto modo, un poquito de miedo. Pero bueno, un poquito, ¿eh? Tampoco más de la cuenta. De hecho, vamos a hacerle presión. Vamos a ir con la presión. A ver qué nos da el camaleónidas. De nuevo saca la infestación. Vamos a robar tres cartas con nutrir. Es que puedo tirar esto a cabeza que son daños. Y me quemo lo que me queme. Pero vamos a por todas. Como los grandes, gente. A por todas. Como los locos. Vamos a quemarnos cartas por un tubo, ¿eh? Tenedlo claro. Para otra infestación que es daño. Yo solo veo daño aquí. Vale, me da igual eso. Me da igual eso también. Y la que venga también me da igual. Ojito, ¿eh? Que yo ya estoy presenciando el letal. A por letal he venido y sin letal no me voy. Son cuatro, son cinco por aquí luego. Y yo os digo, hemos venido por todas. Me he lanzado. Es algo que no esperaba hacer, pero bueno. A ver, sí que lo he planteado en cierto modo. Le voy a lanzarnos. Ahora coge attack. Para quitarnos ese de ahí. Vale. Coño, si es que tiene a Mara. ¿Se la naturalizamos? En verdad no tiene mucho sentido, claro, el ataque teniendo a Mara. Y yo como un loco. Es que ahora soy más druida que él. Me cago en la leche. Vamos a ver qué me das tú. A ver si me iluminas un poquito la existencia, lo en mi raíz. Flagelo, parece claro. Ok, aún así voy a seguir buscando la sorpresa. No me parece que combata bien los esbirros. Me está dando esa sensación. No sé si por qué él me la quiere dar o por qué de verdad no los está combatiendo bien. ¿Y si juego esto? Claro, pero le dejo a Mara viva. No, no, no es plan de dejarla a Mara viva. Nos llegamos con una colera de tres. Claro, lo que tiene. La trapeamos por aquí. Y tal vez esto para copiar la otra carta no sea malo, ¿eh? Yo os digo, me he lanzado mucho. Ahora voy a intentar hacer lo contrario. Voy a volver hacia atrás, ¿vale, chicos? En plan, todo lo que me he lanzado antes, me cago ahora y vuelvo hacia atrás. Ahora lo que quiero es el empate. Firmo el empate. Quiero la vuelta a mi empate. Estaba yo cómodo en el empate. ¿Por qué has dejado de estar cómodo en el empate, Carly? Y vamos a intentar luchar por el empate. La hemos cagado por hacer una jugada arriesgada. No me acordaba yo. Joder, es que hay tantas cosas de que acordarse. Que si a Mara, que si el que te cambia el mazo, que si el otro, que si no sé cuál. Es verdad que a Mara era una de las más importantes, pero me cago en la leche. Yo os digo, mientras tenga el alarido, tampoco es una situación que va a tirarse los pelos. Ok, ese tradeo es cómodo. Y me mata a Zola. Si me hubiese matado al otro, se hubiese quedado Zola. Pero no ha querido. Vale, vamos a ver. Mucha vida tenemos, 44 de vida, está bien. No sé dónde saco tanta chapa de los alfazaques. No sé. Hostia, vale. Esto es fácil. Eso tiene explicación fácil, eh. No puedo copiarle ninguno ni hacerle nada así especial, ¿verdad? Ya sí que no me interesa robar, eh. Ya os digo, yo he puesto ya... Quiero cambiar la marcha de la partida. Quiero ralentizarla muchísimo y firmar el empate. Que me he metido en un pequeño lío. Es infestación. No me gusta, pero es infestación. Me la voy a llevar, hombre. Imagino que es lo suyo. Acertar. Y hay que tener en cuenta que Rara también tiene el arma por aquí. Uf, qué feo. Bueno, qué feo. No sé cuántos turnos nos quedarán por resistir, gente. No pueden ser muchos. Pero yo quiero comprar ese empate del que os hablaba. Vale. Ahora sí que lo necesito comprar. Bueno, tenemos para aguantar. Bueno. ¿Qué faltaba en la fiesta? Pues imagino que no es malo. Imagino que no es malo. Y lo vamos a completar. Es que el naturalizar me puede ir muy bien para lo que venga el turno siguiente. Pero bueno, todo me puede ir muy bien. Venga, vete a la mierda. ¿Sabéis? En plan, acabamos con eso. Y voy a jugar esto sin hacer nada más. ¿Sabéis? En plan, no quiero seguir robando. Entonces lo voy a dejar así. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Que por lanzarme a la locura. Quiero mi empate. No me quitéis mi empate. En cualquier caso es una partida preciosa, ¿eh? Ha sido de locura. De locura se lo está, bro. Desde mi punto de vista es una partida preciosa. Nos queda por robar, según esto, otro larido. Esto se ha rayado. Según esto nos quedan muchas cartas y no nos quedan tantas. Yo creo que esto llega a un punto en el que ha dicho palo de jugar. Vale. Misión. Ok. Pues bien. A buenas horas. Ok, ok. No es poco, ¿eh? Que igual la completo otra vez. Pero yo os digo. Nosotros que estamos buscando. El empate. Yo tengo que jugar flagelo ahí. Está claro. Para eso lo hemos guardado. Y lo malo es que no tantas cartas de nuestra mano tienen valor, ¿eh? Va a ser chungo forzar el empate. Voy a tener que jugar cada carta como si valiese oro y meter, no sé, hasta qué punto presión me interesa. Yo creo que no. Madre mía, qué locura. Sombras ya mismo, que encima me puede dar info. Vale, pues tengo jaspe. Pero mejor jugarlas que no haberlas jugado. El flagelo ahí yo lo veo claro. Es que no veo claro ni atacar con el arma. Lo voy a dar a listo. Vale, quemo unas sombras. Pues ok. Y me quedan dos... Me queda un jaspe y un esbirro. Un jaspe y un esbirro. Lo sabemos ya, ¿vale, chicos? Un jaspe y un esbirro. El esbirro tiene que ser un esbirro ganador. No sé qué esbirro puede quedarnos. Pero tiene que ser algo que cambie la partida. El jaspe no lo va a cambiar en ningún caso. Si es algo de druida estoy jodido, ¿eh? Porque de druida no me lo va a cambiar ninguno. Dale empate ya, Herston. Dale empate ya, por Dios. ¿Vale? Para completar la misión. Sí, imagino que no tendría nada mejor que hacer. Entonces por eso he hecho eso. Hay que tener en cuenta que puede tener un turno muy duro con esto, ¿eh? Y nosotros tenemos cartas muertas, cartas muertas, cartas... Parece que tenemos muchas cartas en mano. Pero más de la mitad de nuestras cartas... Bueno, o casi la mitad de nuestras cartas. De hecho, la mitad cuatro son cartas muertas. Una, dos, tres y cuatro. Son cartas que no deberíamos jugar. Bueno, esto la podemos jugar por cristales, pero vamos. Carta muerte igualmente. ¿Vale? ¿Y qué tiene miedo de que le haga? Va a estar haciendo eso. Hostia, está jugando todo raro, todo paranoico con alguna jugada mía. ¿Vale? Bueno, seguimos sin saber la carta que queda por ahí. Yo le voy a dar a listo. No me la puedo quemar. Tengo nueve y tengo hueco. Vamos, creo que no me la puedo quemar. No sé si me metes un mazo en mi mazo. Yo qué sé. ¿Qué puede pasar de aquí? En principio no me la debería quemar. Eso es lo que quería decir. Voy a dar a jugar o esto. O esto. Son los dos que tienen valor. Vale. Hay que hacer algo. Hay que obrar. Ahí la pasividad no es una opción. Claro, al final su estrategia de cambiarnos el mazo no vale para nada. Pero por ir agresivo nos hemos vuelto locos nosotros y al final hemos sido los que hemos acelerado sin tener que haber acelerado. Y hemos quemado unas cartas que no hay que haber quemado. Y otro jaspe. Me cago en la leche. Porque el jaspe no es bueno, ¿eh? No me doy yo por contento con los jaspes. Voy a jugar así. Voy a jugar así. Y vamos a acabar con el suyo. A ver cómo se lo toma esta jugada que hemos hecho. Quizás he acelerado mucho yo, ¿eh? Vamos, da el final. Pitido final, por favor. Árbitro. ¿Cuántos turnos son? Llevamos 60 turnos. Pitido final, ipso facto. Yo imagino, igual ahora como ya estamos en fatiga ya no hay pitido final. No lo sé. Nunca me ha pasado esto, ¿eh? Es que claro, no entiendo tan bien. O sea, me ha pasado, pero el hecho de estar en fatiga con tantos turnos avanzados ya nunca me había pasado. Y me lo he jugado muchísimo. Camaleones, que es jaspe, vale. No hay problema. O sea, que él en cierta medida sabe nuestras cartas. Sabe que no tenemos una mierda, entonces. ¿Hasta qué punto me renta bajar o no cosas? No sé. Desde luego, en cuanto él me baja algo chungo, yo no se lo puedo matar. Porque mis herramientas son esta y esta. De ahí para adelante no tengo nada. Entonces tengo este turno y la misión es estirar la partida a los máximos turnos posibles para que ejerzcan de empate. ¿Se ha entendido? O sea, esa es la misión. Alargar la partida a los máximos turnos posibles para que ejerzcan de empate. Es salvable, es salvable. No sé en cuanto estamos, como os digo, pero es salvable y hay que luchar por ello. ¿Vale? Y cuidado porque Amar es una pieza gorda, eh. Me cago en la leche, es que está Mara por ahí. Ya os digo, eh. Aún así sería alargar la partida a todos los turnos posibles para conseguir el empate. Vale, que no caiga Amar es una noticia brutal. A mí es lo que más daño María, seguro. ¿Vale? ¿La pierde? Ok, da empate ya, coño. Luego me decís cuántos... Me cago en la leche. ¿Cuántos turnos eran? Pero llevo aquí unos cuantos deseando que esto se acabe. Para cubrirme de que juega Amara, ¿sabéis? Todos los turnos que aguanté sin jugar a Amara son buenos para mí. ¿Quién empezó la partida? Ya no sé quién empezó la partida. ¿Cómo me acordé de quién empezó la partida si la partida empezó hace dos horas? En cualquier caso, partidaza, eh. Yo os digo, me lancé, hice el cabra. Por eso, por eso los jugadores de G3 no se lanzaban. Porque hay que... Para lanzarse hay que tener cosas muy seguras y yo me he lanzado teniendo las cosas totalmente inseguras. Le teníamos muy bajito de vida, eso sí, eh. Teníamos flagelitos, teníamos cositas en mano, infestación. Vale, vale. Yo os digo, todo lo que sea que este turno no caiga algo muy gordo por su parte es bueno. Vale. Y me va a bajar a Amara seguro, eh. Yo lo bajaría, vaya. No lo va a jugar, eh. Es que igual es desconocedor de la técnica del empate. No la bajes, déjalo estar. Yo lo firmo contigo. Una peste. Ok, 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 ok y ok. Firmable a todas luces. Vale. Eso sí, cada turno estamos más presionados, eh, ya sabéis. Necesito el empate ipso facto. Y mirad que me he confiado en plan de ya luego no va a haber fatiga, no sé qué. Porque yo recortaba esa partida de empate que vino más rápida, coño. Que vino más rápido el empate. Y ahora en esta está tardando mucho en llegar el empate. Me cago en la leche. Me cago en la leche, está tardando mucho más de lo que me gustaría a mí. Es que mirad las cartas, solo me vale para algo el hasp. Puedo pegar a uno. Sí, pero prefiero hacerlo, prefiero hacerlo al siguiente que me cubro. Me da un poquito igual. Le voy a dar a listo, le voy a dar a listo. No hay por qué. ¿Cuántos turnos nos pueden quedar? ¿Dos, tres? A ver si lo acaba. Vale, necesito que lo corte. Hearthstone, esta partida ya es empate. Vuelala, lánzala por los aires. Madre mía, que a veces me mete más presión. Como es lógico. No me vayas a amar, no me vayas a amar a poder de héroe. Suficiente. Suficiente, como os digo. Vale, empezamos a curarnos. No voy a jugar ya a tradear ninguno de estos. Todo lo que queda. Vamos a jugar ya pasivamente. Curamos. Y a la vuelta podría ser letal. Creo que tenemos uno más, ¿eh? Corta la partida ya, Hearthstone. Corta la partida ya. No la va a cortar, ¿eh? Buscándole empate no la va a cortar. Cuatro, cinco, seis. Nos podría hacer con amara. Buf, mucho a la vuelta, ¿eh? Si me baja amara estoy muerto a la vuelta, yo creo. O sea, necesitaría que acabase ya la partida. Estaría muy curioso que contásemos los turnos que era. Y los turnos que hemos aguantado, ¿sabéis? A ver a cuánto nos hemos quedado. Porque sería a muy, muy poquito seguro. Seguro. Cinco. Me voy a curar. Y voy a rezar fuertemente porque creo que estoy muerto, ¿eh? Seis. Bueno. Lo necesita. Vale. No lo corta por ahora. Imaginaos que me queda un turno del empate. Eso no es letal. Pero con algo más que tenga en las manos sí, pues sí, sí es letal, de hecho. Porque me como la fatiga. Sí que es letal, yo creo, ya directamente. Entonces, le vamos a decir bien jugado, salvo que lo deje estar y que pete la partida. ¿Vale? ¿Vale? Por ahí vemos lo que tenía él en mano. Y como os digo, si le da listo, estaría la opción de que hubiese petado la partida. Pero no va a petar ya. Seguiste daño. ¿A cuántos turnos nos hemos quedado? ¿Cuántos turnos hemos jugado? Es que me acuerdo que eran un montón de turnos. Pero mi sensación en la partida, que fue una vez también sacerdote contra chamán, fue muy parecida. Pero bueno, al final ya os digo, por arriesgar, por ir a lo loco, por decir, por dar por hecho de que iba a petar antes. Y no petó antes. Entonces, hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. ¡Oh! ¡Qué pasada! Por un lado, el sabor de boca de la partida es espectacular. Pero por otro, hombre, me hubiese gustado gestionarla mejor y no haberme lanzado tan a lo loco que a veces peco mucho impulsivo. A veces no. Siempre. En cualquier caso, chicos, espero que hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente. No seáis tan impulsivos como Carrie. Besitos. Aunque bueno, rango 5 o 2 estrellas es el lugar para ser impulsivo. Hasta la próxima. ¡Gracias!